El que fuera cronista oficial e hijo predilecto de Agüímez, Francisco Tarajano Pérez, fallecía a los 94 años de edad el pasado sábado 10 de noviembre. Multitud de amigos y diversas personalidades de la política y la cultura canaria quisieron brindarle su último adiós en el Tanatorio de San Miguel, en la capital Gran Canaria. Tras su muerte, las redes sociales se llenaron de mensajes y poesías del escritor, donde recordaron su legado. Nos deja el profesor, el poeta, el escritor, el investigador de nuestras tradiciones, de nuestra historia, el hombre que ha profundizado en nuestra identidad como pueblo, pero nos queda su memoria y nos queda su obra. Un referente en la defensa del nacionalismo, en la defensa de la cultura canaria y en la defensa también de todo lo que tiene que ver con los valores y la historia del municipio de Agüímez. Hijo predilecto, además cronista oficial, es una lamentable pérdida para la cultura en general de la isla de Gran Canaria y en concreto para el municipio de Agüímez. Considerado el poeta del pueblo, por fin cansable lucha, fue merecedor de innumerables premios y reconocimientos por parte de diversas instituciones y asociaciones culturales y vecinales de Canarias. El poeta, escritor, historiador y profesor, hijos de padres labradores, nació en la Villa de Ingenio para trasladarse desde muy pequeño a la Villa de Agüímez. En 1983 fue nombrado cronista oficial de la Villa de Agüímez. Tres años más tarde, en 1986, Agüímez le concede el título de hijo predilecto. Con contento y gratitud vuelvo a mi entrañable Villa de Agüímez. Solo no es bueno llegar a las más señeras cimas. Llegar juntos vale más. Se hace la vida más linda. Y la vida se me hace más linda al llegar a mi entrañable Villa de Agüímez. Escritor de multitud de libros donde Canarias y su gente fueron la fuente de inspiración que transmitió a través de su marcado dialecto canario. Como decía el maestro, canario soy, canario es mi acento, canaria es mi tés, morena y tregueña. Canario siempre. La muerte de Francisco Tarajano será el comienzo de su inmortalidad. Descanse en paz. Alumnos y alumnas de quinto y sexto de primaria del municipio de Agüímez participarán en este curso escolar en la nueva acción formativa denominada Agüímez Cuenta. El proyecto que fue presentado en el primer consejo escolar municipal celebrado el pasado mes de septiembre se ha llevado a cabo con la colaboración de Radio ECA, el Departamento de Diseño y Desarrollo Curricular de esta emisora cultural y el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico de Agüímez. Es un cuadernillo que se van a beneficiar 728 alumnos en el cual ellos podrán conocer mucho más su municipio. Es un cuadernillo que se titula Agüímez Cuenta donde los chicos, pues chicos y chicas podrán conocer sus costumbres, tradiciones, esos callejones que hoy en día esos niños todavía no conocen, pues van a conocer la poesía, la música y todo lo que tenga en relación a WIME. El pasado viernes se celebró un encuentro con el profesorado de primaria del municipio para explicarles cómo manejar este cuadernillo que seguirá la metodología de enseñanza de Radio ECA basada en tres pilares. Unas clases grabadas que pueden escuchar en las aulas con los chicos, un material impreso que tendrán tanto el alumnado como el profesorado y el apoyo y orientaciones de las personas que han elaborado el material a través de una plataforma online que se crea y se abre durante este curso escolar. Durante unos cinco meses se estuvo trabajando para elaborar el material seleccionando, de la amplia riqueza cultural y ambiental del municipio de Agüímez, el contenido de los cuadernillos que formarán parte del currículum escolar. Organizada por la Consejalía de Deportes del Ayuntamiento de Agüímez, con la colaboración del Club Unión Atlética Vecindaria Agüímez-GUABA, Protección Civil y Policía Local, además del patrocinio de diferentes casas comerciales, el pasado viernes 9 de noviembre se celebró la 34ª Carrera Popular Nocturna y Milla Urbana Villa de Agüímez 2018, con salida y meta en la fachada de la Iglesia San Sebastián y con un recorrido por las calles del casco histórico. Esta cita deportiva mantuvo un año más su marcado carácter solidario, ya que la cuota de inscripción conllevaba la aportación de un euro que se destinó a la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Alzheimer y Demencias Afines de Agüímez-Aldefa. En total, la 34ª Carrera Popular Nocturna y Milla Urbana Villa de Agüímez 2018 contó con 630 participantes repartidos en las categorías Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 y Sub-18, tanto masculino como femenino, 5.000 metros y la carrera benéfica. Una vez finalizada la prueba, se procedía a la entrega de trofeos a los tres primeros clasificados y clasificadas de cada categoría. Falcibe Denver y UVIZA superarte en esta trigétimo